Por ahí hay gente, bueno ahorita estoy aquí en Seafarm y les voy a enseñar un poquito de lo que es la granja y todas las matas que ellos manejan. Como pueden ver aquí estamos en uno de los invernaderos con Pacheco. Esto es Cuba, Glosso, Parvula, Una de Dialiopsis, Esta de acá, Esto es Marcilea, La Crenata y aquel trébol que ves grande es la Quirzuta. Y luego tenemos Montecarlo aquí. Allá en el otro invernadero tenemos la Gramitifolia, pero eso está en proceso todavía ahí, como de cultivo a gran escala. Y todo eso lo pueden conseguir en todos los acuarios, ¿no? Ajá, eso sí. Y si no lo consigues, hablas con el dueño del acuario para que nos compre. Sí. Ese es el toque. Y hay que pedir también los productivos de Paraíso Plantado. Eso es. Sí, ahora estamos manejando toda la línea de Paraíso Plantado. ¿Esto cuál es? Bueno, ya estos son detalles, ¿no? Eso es S.P. Tiger. Higrófila, si no me equivoco. S.P. Tiger. ¿La H.R. es? H.R.A. Sí, allá tengo. Es bonito. Mira que ya está agarrando el rojo, ¿eh? Sí, sí, a mí a la gente le gusta mucho, pero a mí no me llame tanto, por aquí, por ahí. Esto es Montecarlo, ¿no? Esto es Cuba, ¿no? Esto es... Bueno, aquí está revuelto, ¿no? ¿Ves estos musgos como para paludarios? Y esto, esto lo hice, ¿no? De pura suerte, güey. Porque lo que estaba sembrando aquí era micrantemoides, ¿ves ahí? Ajá. Y pero ve cómo se llena el micrantemoides de esta, güey. Y pues está bonito. ¿Y ese no pega en pecera? No, no creo, güey. Este es lobeli cardinali mili, güey. Esto igual, un poco más de gersuta. Es párvula, güey. Linda esa, güey. Aquí tengo gloso, hay cuba, hay lialeopsis. Y aquí todas las cechinas. Sí, esas son espadas amazónicas, digamos, de donde se van sacando para sembrar más, ¿no? ¿Y esta de aquí abajo es? Parece el sacate. Lialeopsis brasileño. Aquí voy preparando, digamos, las plantas que van en pot, digamos, las que están en desarrollo, güey. Aquí hay peruensis, may, hay rubí, may. Esta es la... Ahorita me acuerdo, may. Trópica, cordiflorus, may, corimbosa compact, pinatifida, aromática, rosa nervi. La Astlemberg, may, ajá, ajá. Vean, vean aquí. Ahora ya hay un poquillo de Helferi, may, al final. Entonces, rota la Green, la Copa Caroliniana, may, allá está la Monieri. Sí, las espadas Marvel Queen, que digamos, ya así es como se entregan, digamos, a veces, ¿no? A las acuerdos, qué lindas esas. Ajá. Aquí está la Ocelot Green, may. La Astlemberg, la Tropica, la Fantasy. Madre, o sea, siempre quise una, pero, may, no me crece bien el pecero, no sé por qué. Esta, a ver, por detrás, esta es HRA, may, por diploros, may, juro, esta es la, ay, puta, ya se me vio también, eh, Erio Vietnam, la Pitifida, dijo Manolo, y aquella vara es, eh, Estarullín, Portobelo, may. Sí, vamos a ver. Madre, aquí tenemos, Luigia Marilia, may, Rotala Rotundifolia, punta de Aguja, esta es la Ovalis, si no me equivoco, may, Peruensis, eh, Milojas, que es el Cipresillo de Agua, que le llaman aquí, eh, Persicaria Portobelo, esto es Arcuata, esta, esta, esta que tiene la ojilla así, como dobladita, may, la Rubí, Emergida, Monieri, Palustris, Rosanervi, Caroliniana, la Golden, y esta que es la Diformis, y ahí, de ese lado, ya, lo que son plantas madres, may, de todo lo que, lo que has visto, digamos. Las de Chinus, que bonito, es que se le mantienen, pequeñas. Ajá. Esas, en realidad, may, eran plantas de venta, pero, sí, empezaron a crecer mucho, entonces, ya las voy a dejar como planta madre, pero, ahí, antes de bletear, como allá, may, se iban poniendo aquí. Esas, malisnerias, may, más que todo, sagitarias, ahí se ponen un rollillo de Lodea, may, y ese es el otro, el Murasaki, que es, el que, el que maneja, digamos, ahora estamos con la línea de, paraíso plantado, tenemos lo que es Excel, digamos, de litro, en galón, Excel de 250, fósforo, aquapristal, que es el acondicionador, y tiene, misma función del frame, digamos, misma dosificación, o sea, mismo rendimiento, mejor precio, eso sí, el macros, que este fue, digamos, parte de la alianza que hicimos, paraíso plantado no manejaba macros, entonces, lo que hicimos fue pasar los macros de C-File, ya, con, digamos, los, la calidad de paraíso plantado, nitrógeno, el aquapristal, que es el limpiador de vidrios, el famoso limpiador de vidrios, que tiene la gran ventaja, que puedes limpiar vidrios por dentro y demás, potasio, potasio, y el micros, que se llama íntegro, esta es una mercadería especial, que vamos a, a fabricar, para llevar a Camco, nosotros normalmente no vendemos al público, pero este Camco, si vamos a ir, digamos, directamente, entonces, va a ser el único día del año, que vendemos, a público en general, y ya eso sería para que pongan en la pecera, y listo, exactamente, paludarios, peceras, que lindo, este que está ahí, como una pieza central, este, como para un cubo, ajá, y entonces, ahí voy a ir los decorando, y de aquí a campo, ya van con buen tamaño, las plantas, musgos y todo ahí, ajá, vamos a llevar ahí de todo, bueno, lo bueno de este sistema de Seafarm, es que no tiene plagas, no tiene, caracoles, ni algas, ni nada, no? Sí, al trabajar todo de mergido, la planta va más sana, y produce mejor raíz, de hecho, si usted ve, estas anubias, tienen poco tiempo de haberse sembrado, ajá, pero como vienen de mergido, vea, digamos, por aquí hay uno, que ya tenía, vea, estos, digamos, que ya van, con mucho sistema radicular, ajá, entonces son plantas muy fuertes, y cuesta mucho que se pierdan ya, hay plantas que en el proceso de, de transición pierden hojas y demás, mientras, pero mientras el tallo, o el bulbo, el rizoma, se mantenga saludable, la planta va a salir adelante. Y en Camco va a tener esos troncos de aquí, y plantas igual, normales. Ajá. Vamos a llevar un poco ahí de todo. Y también veo que tiene piedras con, con las anubias. Ajá, exactamente. Sí, igual de, y ya todo eso para Camco ya va a estar súper pegado y. Ah, sí. Ah, yo lo entiendo. Sí, exacto. Claro, hay que cambiarle ese lino, ese rojo, ya se les cambia. Ajá. Y ya estaría pegado ahí. Ah, sí. Pues van troncos así, piedras, con anubias, helechos. Ya, de todo, van varios tipos de lechos, vamos a llevar, varios tipos de anubias, musgos. Qué bonita está la pinta. Es como desarrolla la raíz, que se ve más sano y todo. No, y los colores, sí. No se ve con algas ni nada. Sí, dígame, a veces se les hace una manchilla así roja, pero a veces sí. Ajá. Como completamente superficial. De negra, mancha roja. Sí. Un poco daltónico. Sí. Qué mero ese lecho sea. Pues digamos, no vive aquello, sí. Digamos, este lecho, ya esto más bien, calcule más el tiempo y se hizo demasiado grande. Ah, pero este como para un tanque, como de 50 galones. Ah, sí. ¿Te has soñado? Sí, vamos a llevar de todos los tamaños, ves, como... Vamos a llevar también, esto, nosotros normalmente no lo manejamos, pero ya las criptos así en la guía. Ajá. Aquí más cripturí con chucorinos, las genandras también, eso normalmente nosotros no lo manejamos en listo. ¿Las genandras? Ajá. Entonces para campo sí vamos a llevar de todo. Y entonces para qué aprovechen, porque en campo iba a haber de todo. Sí, plantos, digamos, y normalmente nosotros no vendemos, sí van a estar ahí. Vamos a aprovechar para introducirlos. Sí, sí. Madre, esto, ve, aquí, mae, estaba probando con lechos como para paludarios. Madre, eso está bien bonito. Ya lechos así, mae, digamos que no son acuáticos. Y, mae, se dan bonito ya. Sí. Sí, funcionan bien, aquí hay criptocorinas. Sí, porque ya más, hasta en un tanque, digamos, como un amazónico, y se pone ese emergido como en un tronco. Exactamente. Queda muy bonito. Esa es la idea, empezar a trabajar plantillas así también, para lustres, mae. Esta es la genandra, ¿verdad? Esa es la genandra, sí. ¿Y esta qué es? ¿Esta es una cripto? Esta es la cripto, pero la balanza es, ¿qué le llaman? No sé, yo de matas no. No me acuerdo, es la balanza es o, no me acuerdo cual otra. Esa, la planta madre se compró la de trópica, mae. Sí, sino que lo pongan ahí en los comentarios, los que sepan. Sí, por ahí tengo el nombre, mae. Como todavía, son plantas que yo no tengo en lista, entonces no lo mando. Qué linda es. Yo ahí tengo una y ya está agarrando. Sí. A ver, por aquí, bucefalandra, vea esta que es muy curiosa. Para la gente, esta es la criptocorina, pero la rosy maiden, emergida. Ahí Andresito después les pone una foto para que la vean sumergida, que es completamente diferente. Esa es rosadita, ¿verdad? Chiquitita, ¿no? Ajá, es como una hojita manchada. Ajá, y la hoja se hace curva, ¿no? ¿O no? No, un poquito. O sea, pero es mucho más grande, eso sí. Mira aquí los helechos, ese mosguillo también. Ajá, eso, ¿no ves cómo nace aquí? Sí. Este volvitis. Ahí va. Ah, bueno, aquí tengo, de hecho, por aquí anda esa, la, esta, la, 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 la famosa arcaquiles. Sí, que tengo varias, por ahí esta, y por ahí andan otras. Y esta de aquí, que la, esta estoy haciendo la prueba, a ver si se logra propagar, si, si ha pegado, pero no, 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 no ha propagado, es la crinum calanistratum. Ajá, pero ya emergida. Ajá. En emergido. Ajá. Sí, porque esa es solo sumergida, ¿verdad? Sí, yo en realidad estoy haciendo pruebas, porque no, no sé ni siquiera si me va a funcionar. Ajá. Y aquí ya era lo mismo, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Sí, igual, el lecho tridente, windelof, un poquito de anubias, un poquito de criptos también. Qué lindas las anubias esas, cuando se ven con flor. Ajá. Esa es la mínima. Y aquí que tiene esto, por goteo? Coaching. Eh, sí, digamos, con timer y nebulizador. Ajá. 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 Auto получ certo. Ajá. Ajá. A ajá. 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 Y para mucha gente que a veces nos pregunta que si vendemos al público, el problema es que somos más caros que un acuario. Al ser mayoristas, digamos, el vender al detalle para nosotros ya más trabajo y un costo diferente. Entonces para que no se preocupen, todos nuestros productos siempre los van a encontrar más baratos en acuario que con nosotros directamente. Y solo en campo van a poder comprar ya directamente con nosotros. Pero ya van a ser, digamos, son productos diferentes, no lo normal que ven en los acuarios. Sí, a precios de campo, eso sí. Que va a ser el único día, digamos, que el Seafarn y el Paraíso Plantado van a tener, digamos, negocio directo con cliente final. Entonces sería una vez al año en realidad, posiblemente dos, porque ya para el próximo año, fijo, vamos a tener los eventos ACAT. Feria de ACAT. Ajá. Y yo creo que eso sería todo y cualquier cosa que tengan dudas nos pueden contactar ahí. Ahorita va a salir lo de ACAT, ya salió publicado en la Gaceta y digo, ojalá nos podamos ver en un evento de ACAT pronto. Y la Feria de Betas también que viene ahorita, que vamos a estar ahí como ACAT. Ahorita va a salir lo de ACAT.